Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos unirnos a un servidor de Discord sin una invitación. Esto es muy sencillo y vale tanto para iPhone como para Android. En primer lugar, lo que hacemos es que vamos a abrir la aplicación de Discord en nuestro dispositivo y a continuación vamos a irnos a la parte de servidores. Pulsemos aquí y seguidamente vamos para atrás y tenemos que darle al icono del más para entrar a un nuevo servidor. Un breve inciso es que si no estáis dentro de ningún servidor probablemente os aparezca en el centro un botón tipo de unirse a un servidor. Tenéis que darle ahí. Volviendo al caso de que tenéis algún servidor ya, le damos a este más. De continuación le damos al botón de abajo de unirse a un servidor. Como veis aquí nos pide el enlace de invitación para entrar al servidor. Pero si no lo tenemos, os voy a dar un truco para entrar a servidores en los que estén dentro relacionados con los temas que a vosotros os interesan. Vamos para atrás y abrimos nuestro buscador y buscamos la siguiente página. Discord.com barra servers. En esta página encontraréis los mejores servidores que tiene Discord. Podéis filtrar por categorías o incluso buscar con la lupa palabras claves relacionadas con el servidor que vosotros queréis encontrar. Simplemente estáis navegando por aquí y cuando encontréis un servidor que a vosotros os interese, pulsamos encima del servidor y a continuación le damos a la parte de unirse al servidor. Como tenéis la aplicación de Discord descargada, no tenemos que hacer nada más ni copiar ninguna invitación. Le damos a la opción de abrir y automáticamente esperamos a que cargue y ya nos empezará a hacer los tutoriales que haya al principio del servidor, las guías y demás que muchos tienen. Simplemente le damos a aceptar invitación y como veis ya estamos dentro de un servidor de Discord sin necesidad de tener el enlace de invitación. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.